Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer de traerles y más que nunca un disquito Estamos hablando de Rap Power de los Stoosh, un álbum que marca un poquito lo que tiene que ver la carrera de hip hop con su primera banda Una banda super importante, super genial, super maravillosa como son los Stooshes Y si ustedes quieren que sigamos porque esto forma parte de la discografía de Bowie, voy a hacer lo siguiente Siempre pido 150 likes para seguir con la discografía de Bowie cada 15 días y los anexos que metemos como este disco porque Bowie lo produjo Pero en este caso, si llegamos a los 200, 250 likes, analizo los dos discos anteriores de los Stooshes también fuera de la discografía de Bowie 150 likes para seguir con la discografía de Bowie cada 15 días, 200 likes para hacer los dos discos anteriores de los Stooshes Porque son crema, crema de la buena Bueno, pero vamos a hablar un poquito de lo que tienen que ver los Stooshes, de lo que tienen que ver hip hop No voy a hacer la historia de toda la banda porque si ustedes quieren que les haga la discografía mejor lo anexamos ahí Pero en este caso hip hop estaba perdido en el año 1971, 1972 Por sus adicciones, la banda se había separado después de Funhaus por dos motivos Primero, el poco lugar que le había dado Electra a nivel comercial Cuando se dieron cuenta que el primer disco, que creo que es del año 1969, si mal no recuerdo No tuvo éxito cuando sacaron Funhaus, ni siquiera se molestaron en publicarlo Ni siquiera se molestaron en hacerle publicidad, nada Y segundo y más importante, todos los miembros de los Stoosh estaban pa' la mierda Digamos, no vamos a andar dando vuelta, acá están dando vuelta, ¿bien? Uno con alcohol, el otro con anfetamina, el otro con merluza Todos estaban implicados en sus vicios y no podían llevar a cabo esa vida de banda que necesitan para llegar al éxito, ¿bien? Hay que decir algo, viejo Los Stoosh hubieran sido lo que terminaron siendo si no hubieran tenido estos vicios O los vicios son culpa de lo que eran, ¿bien? Esto es algo de... esto es como el güey y la gallina que siempre me gusta decir Y siempre decir que es una pelotudez Bueno, entonces se separa la banda Pero anda rondando hip hop por las zonas de Detroit Si ustedes seguían las discografías de Bowie Bowie lo conoce, bien se lo presentan Y Bowie queda obnubilado con la figura de hip hop y con su música No tanto con lo musical, sino por la presencia que tenía ahí en el escenario Las leyendas que se contaban en Detroit de la banda como eran los Stoosh Y más que nada es que Bowie veía mucho en los Stoosh lo que era la Velvet Underground en su momento Bien, una banda que era muy importante, sonaban como ninguna otra Pero no tenían el apoyo que se merecían Entonces Bowie, como estaba empezando ahí a manejar un poquito el cotarro, el éxito Empezando a vender Junkidori Decide, digamos, ponerlo bajo su ala Él es el que se lo presenta a Tony DeFriis Y Tony DeFriis es el que dice Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos acá Si vos te haces cargo Bowie, yo le hago un contrato con Columbia Bien, y ahí Columbia contrata a hip hop Bien, no es que contrató a los Stoosh Contrató a Iggy ¿Y cómo era la actitud de Iggy con Bowie? ¿Era agradecido? ¿Era con Tony DeFriis era agradecido? ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Se cuenta que en un principio Iggy no bancaba a Bowie Es más, él sintió que el éxito que tuvo con Siggy Stardust Porque se lo decía a los alrededores Se había inspirado en su personalidad En lo que tenía que ver su talento Y eso le tocaba bastante las pelotas a Iggy Pop Por ende, no era tan buena la relación de Bowie con Iggy Pop en 1972-1973 Tengamos en cuenta esto Porque todo el mundo cree que siempre fueron amigos Y siempre se apoyaron, qué sé yo qué sé cuánto No, encima Después iban a haber problemas personales Pero vamos despacito Cuando se le hace el contrato Se le pone dos condiciones a Iggy Pop Hacer un disco lo más rápido posible Porque querían aprovechar el contrato El filo que venía acercando Bowie Porque Columbia pensaba Si lo trae Bowie El estilo va a ir para el lado de Bowie Más que ahora está solo y no está con los Stoosh Y segundo En el disco que haga sí o sí Por cuidado a esto Tenía que tener dos baladas Bien Y dijo Bueno, yo me pongo a hacer el disco Pero para hacer el disco Tengo que traer a mi banda, viejo Yo quiero grabar con los Stoosh Quiero que mi disco sea con los Stoosh Quiero que sea un disco de los Stoosh Porque me siento cómodo solamente con ellos Sé que le conseguían a Merluza Bueno, no importa Entonces Entra en muchos En muchas discusiones con la disquera Que se cuenta Que el que finalmente hizo lo posible Para llegar a un acuerdo Fue Tony de Freeze ¿Y cuál fue el acuerdo? Si ustedes se fijan Este disco Nos lleva el nombre de los Stoosh Lleva el nombre de Iggy Y los Stoosh Bien Tenían que poner el nombre de Iggy Pop Como marca representativa De lo que iba a ser el disco Que lo importante acá era Iggy Pop Y el nuevo rumbo Que iba a seguir la banda Y que estaban los Stoosh Por pedido de Iggy Pop Esto parece una boludez al día de hoy Parece una etiqueta Pero vos cuando ibas a comprar un disco En la década del 70 Eso cuenta Porque yo en la década del 70 Estaba en un huevo de mi hijo Bueno, no importa Entonces La gente le prestaba muchísima atención A lo que era el nombre ¿Bien? Del disco Y del artista Y que tenga el nombre de Iggy Quería decir un cambio Y una transformación en el sonido ¿Bien? Lo que pasa Que Iggy se mete Al estudio Nuevamente Con sus compañeros Más que nada Se mete con El amigo James Williamson En guitarra Que ya había sido Segunda guitarra En Funghouse Y con el amigo Ron y Scott Asherton Que eran hermanos Y esa termina siendo La formación Que hace Rap Power En el año 1973 ¿Y Bowie? ¿Qué pito toca en esto? Porque hablamos mucho De Bowie Que esto está dentro De la discografía De Bowie ¿Qué tiene que ver? Aparte de haber presentado Hipop a Tony DeFriess Bueno Se cuenta Que cuando Hicieron el disco Que la dos baladas Son Hit Me Danger Y la quiero nombrar bien I Need Somebody Que de baladas Son Pero tiene muy poquito Y se lo presentaron A la disquera La disquera Lo rechazó Porque lo produjo Ni más ni menos Que Hipop Eso no estaba En el contrato ¿Bien? Lo produjo Hipop Y en esa época Hipop no sabía Producir discos Se cuenta Que mayoritariamente La voz había quedado De un lado Y el sonido Había quedado De otro Y no se escuchaba Una goma Había sido Un sonido estéreo Pero de estéreo Hecho a la marchanda Que se yo Y se lo rechazó Hipop Se puso Se paró de mano Como debe ser Y dijo Yo este disco Si o si Quiero que lo saquen Que se yo Si no rompo el contrato Y le hago juicio Me dio que Colombia Dejo Dale 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 Pero acá aparece La mano De Tony De Friis Tony De Friis Se había invertido Muchísima guita En los Stush Bien En Hipop Él le había pagado Los pasajes Para que vuelvan Los compañeros Él estaba haciendo Todo lo que tenía que ver Los gastos del disco Corrían por Tony De Friis Y después Si llegaba Las ganancias Le iba a devolver Colombia Aparte de esa plata Y Claro Tony De Friis Dijo Bueno Escuchen Bowie Acabe de sacar El disco más exitoso Del año 1972 Un disco que va a cambiar La era Que pasa si lo produce Bowie Le dijo a Colombia Y Colombia Dio el ok Pero ahí No le gustó un carajo Esto Si lo terminó Aceptando Pero más que nada Dijo El primer tema Lo dejan como está Yo lo único que pido Que con los otros temas Sabe lo que quieran Pero el primer tema Que lo van a sacar Como single Déjenlo como lo dejé yo Y por eso Las versiones De Scratch And Destroy No están Tan diferentes En una mezcla Y en otra Porque la gente Se confunde Que la mezcla De hip hop Que se va a escuchar En un futuro Es esa del 73 Y no es así Bien Ahora vamos a seguir Contando la historia Y bueno Y Tony DeFriis Consigue que David Bowie Le haga La producción A este disco Pero que pasa Bowie no sabía nada Bowie estaba en un momento En el cual estaba Preparándose para Alan Insane Estaba dando vuelta Por lo que tiene que ver Estados Unidos Estaba haciendo Su carrera Digamos de alguna forma Ya le había hecho El favor A Tony DeFriis De hacerle El disco Casi También En lo que tenía Que ver Sonido A Lou Reed Y cuando se entera De esto Bowie no quiere Saber nada Porque también Uno de los Stush Se había metido Con Angie Que Angie Era la esposa De Bowie Y seguían Tenían una relación Abierta Todas abiertas Hasta que te tocan El traste Digamos A ella Se cierra un poquito El tema Entonces Medio como que A Bowie Lo guardeaba Encima Y cada vez Que tenía posibilidad De hablar de Bowie Hablaba mal Hip hop De Bowie Pero Tony DeFriis Era el que manejaba El cotarro Recuerde lo que dijimos En un principio O mejor dicho Creo que fue En el video De The Man Who's Of The World Bowie creía Que Tony DeFriis Trabajaba para él Y era completamente Al revés Con el contrato Que habían hecho Tony Bowie Trabajaba Para Tony DeFriis No sé si lo dije Al revés Bien O sea Era un empleado De Tony DeFriis Bowie Y acá Se crea La primera ruptura Entre uno Y otro Bowie lo termina Aceptando Pero termina Haciendo Las siete canciones Que restan En un estudio En un solo día Barato de Los Ángeles Bien El más pedorro Que se imaginen Bueno Bowie en un solo día Se cuenta Que estaba Muy subido En el tema De sus adicciones Bowie Para lograr eso Lo hizo Bajo Bajo Estupefacientes Y así Termina saliendo Iggy And Stush Rap Power Con el mix Conocido De Dave Bowie Y uno dice ¿Cuál es el mix? ¿Cuándo se hace El mix Diggy Pop? Si existe un mix Diggy Pop ¿Quiere decir que es el del año 73? No Diggy Pop Agarra los mix De lo que tiene que ver Rap Power En el año 1997 Porque se habían vencido Los derechos de Colombia Y termina Sacando Rap Power Como él Verdaderamente Le hubiera gustado Que termine saliendo Que esto es mentira Porque si vos escuchas Los demos De la mezcla de Iggy Era una porquería De verdad Lo que hace Diggy Pop Con Rap Power En el año 1987 Es mejorar el sonido Y darse cuenta De producir un poquito Mejor el disco De donde tenía que haber Potencia Tiene que haber potencia Y donde tenía que haber Campañitas Tienen que sonar Las campañitas Bien Cosa de Bowie Le había chupado un huevo todo Y hasta sacó instrumentos Bowie Para dejar mejor la mezcla ¿No? Y así Termina La historia De Rap Power Y Los Stush Con su tercer disco Para cerrar Digamos de alguna manera Y para ver un poquito Al futuro Este disco No vendió Absolutamente nada Este disco Fue El lastre Que tuvo Columbia Porque después Iggy Pop Iba a quedar Enganchado Con ese contrato Iba a tener Muchos quilombos Para poder seguir Con su carrera ¿Bien? Pero esa es la carrera Iggy Pop Preocúpense Ustedes por buscar ¿Bien? Bueno Acá no hago beneficencia Yo viejo Bueno Voy a empezar Diciendo lo siguiente Este disco Se tiene que escuchar De la mejor manera Que se puede escuchar Es en el mix Que hizo Iggy Pop En el año 1997 Ese es el verdadero Rap Power No O mejor dicho No es el verdadero El verdadero Es el primer mix De Iggy Pop Que era bastante feo El 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 Rap Power Que suena Como una bomba Y como suena Más parecido A Fun House Es la versión Del año 1997 No Cabe duda De eso Porque Definitivamente Se le dio Vuela al mix Fue un mix Hecho por un tipo Que ya sabía Medianamente Grabar discos En el sentido De producción Y que no Estaba hecho Por un flaco Que no quería saber Nadie Estaba apurado Por hacerlo ¿Bien? Ese es el mix Que hay que escuchar Es el verdadero No Pero si es el mejor Y cuando uno Busca un disco Tiene que Buscar La mejor forma De escucharla Arzón Vos te quejas De las reversiones Que son Y Hablas que hay que Porque son diferentes Porque tienen un objetivo Porque este disco Salió mal A nivel producción No como Revolver Que salió Impresionante Que es lo mejor Que tiene Y te sacan Revolver de nuevo Mezclando Y haciendo lo peor Pero para vender más ¿Se entiende? Esa es la diferencia Entre una cosa y otra Bueno Bueno A ver Y vamos a Meternos en Rap Power En lo que es El análisis ¿Qué onda con Rap Power? ¿Por qué hay mucha Gente que dice Que es el mejor Disco de los Stush? ¿Por qué hay gente Que dice que El mejor es Funhouse? Para mí Meterse en ¿Cuál es mejor? Si Funhouse O Rap Power Es un juego Que A mí un día Yo elijo uno Y otro día Elijo otro Si Funhouse Es más fresco Que Rap Power Por el simple hecho Y el simple motivo Que Rap Que Funhouse Sale en el año 1970 Y nada se escuchaba Como eso en el año 1970 Hay muchos que dicen No porque La Velvet Es muy innovadora La Velvet Fue una banda Completamente innovadora Pero no nos olvidemos De los Stush En esa innovación Y en ese camino A seguir Que siguió después El rock Más alternativo Bien Pero que estuvo ahí Y los Stush Son una banda Importantísima Para eso Más que nada Con Funhouse ¿Y qué onda Con el debut? Bueno El debut después Vamos a hablar Rap Power Después de todo Es llevar ese sonido Con algunas Mejores composiciones Bien Porque este disco Tiene para mí Dos de las mejores Canciones que hizo Hip Hop En toda su carrera Pero es un disco Que No es tan fresco Como Como Funhouse Rap Power Es muy bueno Compositivamente Muy bueno A nivel Potencia En el año Menos de En el año Menos de 97 Se lo puso A la altura De Funhouse Porque creo Que nadie dudaba Hasta ese momento Que el mejor Era Funhouse Bien Pero Acá tenemos Un disco Que muestra Una banda Que tocaba Como nadie Que sonaba Como nadie Que por Propios problemas De producción Pero por Como están grabados Los instrumentos También ahí Viene una innovación Que después Pero saben Cuánto Saben cuánto Se afanarían Desde este lado Que no tiene Nada de malo Porque cuando digo Esto parece que no Le estoy tirando mierda No tiene nada de malo Pero hay que sacarle mérito A este disco Y mucho menos A Funhouse Bien Pero en este caso Tenemos un álbum Que es una Amasadora Es menos experimental Es un disco Que va más Al hueso Más a lo seguro Que tiene hasta Cierta mejor Cantidad de riff Pero Si vos venís De la nada Y vos escuchás Esto Y ves De la época En la cual salió No te sorprendés Tanto Pero decís Viejo Esto marcó Muchísimas cosas Recordemos Que en el año 1973 Estaba saliendo El debut De Queen Por ejemplo Y Queen Es una mezcla De Black Sabbath Con Deep Purple Con Led Zeppelin Con los Beach Boys Digamos Digamos De alguna manera En este caso Tenemos un sonido Completamente Nuevo Que ni siquiera Las bandas Que salían En ese tiempo Podían casarlo del todo Porque no lo entendían Por eso No tuvo éxito Este disco Después del tiempo Lo fue poniendo En su lugar Como pasó Con Iggy Pop Como pasó Con los Stoosh Y como pasa Con la Velvet Bien Ahora Ahora Este disco Es muy diferente A Transformer En lo que tiene que ver La imagen de Bowie Bowie hizo Transformer No lo compuso Pero lo hizo Este no lo hizo Bowie Es más Cuando metió la mano Bowie Obligado Metió la pata Bien Metió la pata Acá como se dice Todo Hay que decir Todo para bien Y todo para mal Y lo peor Es que por muchos años Fue el único mix Que existió Y eso lo debilitó muchísimo Ahora También lo que creo Que a nivel vocal A nivel vocal Este es el pico más alto De hip hop Yo creo que A nivel Gritos A nivel fuerza A nivel furia A nivel Estar pasado de vuelta Hip hop Nunca se sintió Tan natural Como en este disco Nunca se sintió Tan Hay veces que Te pone La piel de gallina Este disco No porque Hip hop Grite Sino porque Vos te crees Porque está gritando Vos te das cuenta Que es un tipo Que está gritando Porque tiene Cierto problema Dentro de sí mismo Y me parece Que esa 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 Y esa Manera de Mostrarse De verdad Es lo Es el sello Más característico Que tienen los Stush Que no tienen Otras bandas De la época Bien Porque vos te Pones a pensar En el año 1973 Ya el rock Progresivo Estaba Estaba ascendándose Y vos no sentías Que eso era Algo Algo que sea Verdadero Algo que sea Fresco Algo que sea Fluido Algo que El artista Te está mostrando Lo que le pasa No El artista Lo que está haciendo Con el progresivo Se está midiendo La Digamos Que puede parecer Muy lindo Muy bien Fantástico No digo que una cosa Sea mejor que la otra Pero porque Aparece el punk Y el punk Lo primero que hace Es hablar bien De El glam Y hablar bien De los Stush Porque está todo acá O sea Acá está Todo lo que iba a venir Después Todo Y de una manera Más fresca Más sincera Y sin tanta Publicidad Barata Bien Por eso Los Stush Son una de las bandas Más importantes De la historia Vamos al Canción por canción Para así Movemos un poquito El cotarro Empieza con Stretch and Destroy Que es uno de los mejores Temas de la historia De la música No de los Stush No de la década Del 70 No De la historia De la música Es un rayo Este tema Este es Literalmente es un rayo Es Te aturde Pero no te aturde En el sentido De decir Uy mirá No Suena muy fuerte Vos lo pones A lo más mínimo Este tema Y te aturde igual Porque El objetivo Del tema Es darte Una trompada Una piña Un puñetazo Una hostia Como quieran decirle Es agarrarte Del cuello Y darte cuenta Que estás escuchando Algo Que lo importante Es que te va a lastimar Te va a mover Después todo lo demás Y te mete en una tormenta Te mete adentro De un torbellino Te mete adentro De 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 Una de las experiencias Más aterradoras Que puedas vivir Bien Porque da miedo Este tema Y al mismo tiempo Esa energía Juvenil Y esa energía El rock No tuvo nunca Tanta energía Como en este tema Para mí este tema Es el más enérgico Y el más poderoso De la historia del rock No hay Uno me va a decir Bueno Pero apareció El death metal Y esto Si 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 El death metal Si Si Con un tipo Gritando Actuando Que cantan Todos iguales Bueno Un poquito No es tan así Pero Chiquito 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 No hay Aparecen 250 millones De guitarras Y acá muchachos No hay una banda Que sabía tocar bien Y lo digo ¿Saben como lo digo esto? Los Stoosh No sabían tocar bien Los Stoosh Tocaban Eran una alquimia Tenían un sonido particular Eran los Stoosh No eran una buena banda Las bandas Seguían Entre buenas Malas Y los Stoosh Bien Y no es que son peor que malas Son diferentes a todo Bien Y la carta de presentación Más perfecta Que tuvieron los Stoosh Es este Scratch and Destroy Bien Aparte de los alaridos Parece que hay un solo de guitarra Pero no hay un solo de guitarra Porque es algo rarísimo Y todo lo que funciona alrededor Y como te pasa por arriba Y es la carta de presentación De los Stoosh Y está en el último disco Bueno que hicieron Bien Y ojalá hubiera sido el último Pero no importa Y después viene Hear me danger Little stranger Una de las baladitas De los Stoosh No una de las baladitas Que le pidió Colombia Che Hacemos una baladita Hijo ¿Querés una baladita? ¿Querés una baladita? Güey Yo te voy a hacer dos Quédate tranquilo Que dos vas a tener Güey Hizo Hear me danger La parte calmada A mí me hace acordar mucho A los dos A los primeros dos Me hace acordar muchísimo No porque sea psicodelia No por esto Por aquello Sino por la estructura De la canción Y hasta por el mismo Canto calmo De hip hop A mí me tira Para ese lado Pero es un tema De los Stoosh Es un tema Del sonido De los Stoosh Y es un tema Que Yo creo que Más que uno Se habrá cagado De los pantalones Escuchándolo Porque vos ves La balada de los 60 Que son poderosas De los 70 Y escucharon esto Y Guillian Cómo se llamaba Y se tuvo que ir A cambiar Los calzones ¿Sí o no? A poquito Sí Obvio Y el otro Y el otro Y el otro Pinta eso Confuso Hizo ¿No? Bueno Hagan baladita Como esta Muchachos A ver si pueden No, no Bueno Y Hit Me Danger Es una obra de arte Es una obra de arte Por lo que tiene que ver Cómo maneja La temperatura La temperatura Acá la maneja allí Desde la voz Si la banda Aparece Desaparece Pone potencia Pone esto Pero lo que marca La temperatura del tema Es la interpretación De hip hop Mostrando que Y en este disco Está iluminado vocalmente Es algo que no se dice Mucho de Rap Power Pero si vos te fijás El pulso del tema Lo lleva a él Por eso se entiende Que en el mix Que él hizo El primero Haya querido Dejar tan alta La voz Porque literalmente El objetivo De al menos Este tema Es la voz de él Bien por más Que la banda Atrás haga Destroso Como debe ser Bueno Después viene Your pity face Going into hell Copy Este es uno De los temas Más Stush Por stush Más Si Este tema Lo agarro otra banda Y será una poronga Seamos sinceros Este tema A nivel compositivo No pasa nada Porque es un riff Que la verdad No está tan bien Es un tipo Gritando arriba del riff Pero tenemos Un riff Tocado por estos monstruos Producido Y grabado Por estos monstruos En esa época Y tenemos A la voz De ahí Que está En su mejor momento Vuelvo a repetirlo Que parece De un ataque De 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 morroides Y está ahí En su momento En el cual Le agarró Pobre Una Una descomposición Y está en un momento En el cual El tipo Está sufriendo Con todo Y le chupa Penetration 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 Es Temazo 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 Increíble Temazo Increíble Porque A ver Acá es cuando Bowie Le sacó las Campanitas Al tema Si ustedes Escuchan la versión De Bowie No tiene la Campanita Y se acuerdan Lo que hicieron Los Estuye En el primer Single Que sacaron I want to be your dog Creo que se llamaba Que la gracia Era que era una banda Súper pesada Que no se escuchaba En ese momento Pero Tenía una campanita Que era completamente Disidente con lo que ocurría Y quedaba Excelente Acá No es tan No es tan No es tan Efectivo Como en ese momento Pero acá funciona Muy bien Muy bien Muy bien Y Y para esa especie De sensualidad Yo creo que Este tema Es el más glam De todos Los de este disco Creo que es el que más Sigue la estela De lo que ocurría En ese momento Del estilo T-Rex Por decirlo De alguna forma Ese sello Característico Le da el sonido Definitivo De que es De los Stush Bien Y no necesita Mucho más Que eso Para que Para que más Para que más Si abajo Lo que ocurre Debajo De ese pequeño Arreglo Estúpido Es Maravilloso Y es fantástico Y son los Stush No Porque estás Justificando Porque te gustan Los Stush Sabes que si Sabes que Algunas veces La música Se justifica De esta manera Y lo veis La versión Bueno A vos te gusta Lo veis ¿Qué querés que haga? Bueno Hay gente Que no es buena Para todo A vos te gusta Lo veis Por ejemplo Bueno Y después Seguimos con Rap Power Rap Power Tiene un riff Esquizoide Pero loquísimo Pero de una cosa Que vos no entendés Lo que pasa Mientras lo escuchás Y Rap Power Toma La idea De potencia De la primera canción Pero lo lleva A un lugar Un poquito Más frenético No por caos No por sonido No por fuerza Sino por velocidad Bien Y a mí me aparece Un tema Que si bien No es de los mejores Del disco Acá Rap Power Se nota que No quiere ser Tan Tan Alternativo O desestructurado Como pasa Con el lado B De Funghouse Intenta jugar Más a lo seguro Pero Funciona Igual De la misma Forma De bien Digamos ¿No? Bueno Y después viene A Need Somebody Que es el otro La otra balada Bien Este tema Este tema Sin Y entiendo Y es verdad Que no es así ¿No? Pero A mí más acordar De los Stoney No sé por qué No sé por qué No sé por qué A ver La cadencia La cadencia De acordes Es tan simple Es tan sencilla Pero es Tan extremadamente efectiva Tan extremadamente efectiva Con los gritos De Con los gritos De Y detrás Increíble Fabuloso Y después viene Uno de los mejores riffs De la historia del universo Que es Shakespeare Este tema Es el riff Este tema Es en el único momento En el cual Lo musical Se pone por encima De la voz de Iggy No a nivel producción Sino a nivel Ideología de tema Y me parece que Más que eso ¿Qué querés? Los X-Pistols Intentaron hacer este tema ¿Cuántas canciones Tienen los X-Pistols? Bueno Todas las veces Dicen un tema Quisieron hacer este Y no les salió Iban probando Y dicen No, no sale Uh, mirá Nos salió un tema Nos salió un tema Mirá, bueno Sacalo Es un descarte Pero sacalo igual Y así hicieron La discografía Bueno Y después Viene el final Con Death Trip Death Trip Si es el tema Más alternativo De la banda El tema Más diferente Pero no llegando A lo que fue El Los momentos Más Más extremos De los X-Pistols Que Acá viene Más de un lado Sonoro y agresivo Y en anteriores Discos venían Más de pruebas ¿No? De diferentes sonidos De diferentes De casi De groups ¿No? Acá viene Del sentido De Bueno Vamos a hacer Ruido Vamos a tocar Muy fuerte Vamos a hacer Que este tema Sea el más Desestructurado De todo A nivel clásico De canción Que venía siendo Bastante Bastante importante Dentro de De la estructura De los temas De Rap Power De Rap Power Pero acá Digamos Se desatan Se desatan Se desatan Y es un caos Y es un tema Que Este sí Me parece Que Como Rap Power Venía siendo Tan bueno Con esa estructura No le queda No le queda tan bien Esto Bien No le queda Tan bien A esta canción Pero al mismo tiempo Conozco gente Que dice que es el mejor Tema de Rap Power Y saben una cosa Los entiendo Porque si buscaban esto Entre nosotros Pero que Que entre nosotros Si este tema Hubiera aparecido En Un disco De la De la Velvet Entonces estaría No Saben que sí Saben que sí Porque Digamos que Está bien En su momento La Velvet No tuvo éxito Es verdad Pero Con los años La falta de éxito También hizo Que muchos Un poquito Chiquito 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 Pero chiquito Y con los estudios Esto no pasa Bien Porque los estudios Son rock and roll Viejas Son Eh Papá Rock and roll Eh De negro Papá Y así termina Rap Power Disco Yo empecé a escuchar Los estudios Con este disco Yo no No recomendaría Eso Para mí Los estudios Se lo tienen que escuchar En orden cronológico Hasta este disco Pero si ustedes quieren empezar Por acá Van a empezar Con el mejor tema Que se ha hecho En la historia De la música O Top 10 Digamos ¿No? Bueno Y así Terminamos Con Rap Power Hubo Un iluminado Un iluminado Bien Que me dijo Ay tenés que intentar No hablar de los discos Cuando lo tenés muy arriba ¿Cuándo voy a hablar de los discos? ¿Qué? ¿Qué? Ah no 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 lo voy a escuchar mucho Y voy a hablar del disco Sin escucharlo mucho No me voy a emocionar con el disco Para hacer el análisis De un disco Que no me acuerdo La lógica Increíble Favolosa Fantástica No hay nombres Porque a mí no me gusta Hacer botón Pero hay cada uno Bueno Y fan de espineta Bueno Bueno Nos vemos chicos Nos vemos boys Adeus Adeus Goodbye